Estos son los titulares en Hora 22. Para abordar temas de seguridad pública. En Porcha. Aguas Patagonia. Y Energía Austral. Presentan en Canal 11 Puerto Aysén. Hora 22. ¿Cómo le va? Bienvenidos. Comenzamos de inmediato a revisar las informaciones que son preparadas por nuestro departamento de prensa. En este fin de semana, día viernes, ya 13 de marzo de este año 2015. Informaciones a través del Canal 11 de Puerto Aysén. Canal 38 en la localidad de Puerto Cines. Y a quienes nos siguen en nuestra señal online. Vamos de inmediato a revisar estas informaciones. El diputado David Sandoval interviene en la Cámara de Diputados para referirse a una rebaja de deuda para adultos mayores que hayan contratado con alguna caja de compensación hasta antes del año 2012. Hoy día nos convoca un tema súper particular, que es el abuso, como así se ha señalado, respecto del manejo de las cajas de compensación con los créditos sociales que se otorgan a los adultos mayores. Creo que en este contexto la Superintendencia de Seguridad Social ha realizado un trabajo significativo en ir mejorando y perfeccionando. La circular 28-24 fue un aporte sustantivo. Hoy día no se pueden otorgar créditos sociales de más de 60 cuotas, por ley. Se redujo los 84 a las 60 cuotas actuales. Lo segundo, un beneficiario de una pensión básica solidaria no se le puede descontar más del 5%, es decir, 4 mil y tantos pesos. Pero esto rige, ¿no es cierto?, a partir del año 2012 para adelante. El problema lo tenemos con aquellos adultos mayores que están endeudados antes de esa fecha y que tienen crédito de hasta 84 veces y que muchas veces han pagado una, dos y hasta tres veces el crédito con el cual originalmente se endeudaron. Que a través de esta interesante gestión que ha realizado la Superintendencia de Seguridad Social, de negociarnos, ¿no es cierto?, con las cajas de compensación para que todos aquellos deudores de más de 84 cuotas, a partir de este mes de abril, se les va a otorgar, ¿no es cierto?, una renegociación sustantiva y una condonación de aquella margen de deuda que obviamente supera los márgenes que se están transando. Si este acuerdo de palabra, ¿no es cierto?, de buena crianza entre las UCES, me refiero a la Superintendencia de Seguridad Social, y las cajas de compensación no se implementa a la brea posible como es la intención, transformémoslo por lo tanto esa voluntad en un proyecto de ley determinado. Lo segundo, todo aquel adulto mayor que haya estado inserto en el programa de la deuda de hasta 84 cuotas y que no ha logrado, ¿no es cierto?, resolver este tema, simple y lisillanamente debemos generar una norma, una ley, por parte del Ejecutivo, que dé simplemente por pagado el crédito originalmente realizado. Lo tercero, creemos que es una situación absolutamente necesaria que a través de la Superintendencia se elimine definitivamente la cuota de incorporación de los adultos mayores a la suscripción de las cajas de compensación. Si pudiéramos homologar el procedimiento de otorgamiento de los créditos que están vigentes desde la circular 28-24 para las casas comerciales, sería un gran avance para los adultos mayores en este sentido. También necesitamos, Presidente, como cuarta instancia, realizar una campaña de promoción sustantiva fuerte. Los adultos mayores tienen escaso acceso a la información, a veces incluso en materias más complejas como la salud. Cuando uno le pregunta a un adulto mayor cuáles son las patologías que están resguardadas en el GES, no las mencionan todas. Y si alguno las menciona, tampoco se sabe cómo se acceder. Y muchos adultos mayores no entienden que lo que está en el GES es un derecho. Creemos, Presidente, que si nos ponemos en línea y que estas buenas intenciones declaradas en este tipo de sesiones las transformamos en políticas de acción, vamos a lograr un respaldo sustantivo a varias iniciativas. Los adultos mayores aquí presentes, los adultos mayores que nos están escuchando a lo largo del sistema comunicacional de la Cámara, los de la Unión Nacional de Pensionados, los de la Fundación del Adulto Mayor Plotario Ples, nos reclaman, nos reclaman legítimamente que tenemos que llevarles a ellos iniciativas que hagan realmente eficientes y que el adulto mayor tenga la dignidad, tenga la inclusión efectiva. Evitemos los discursos y pasemos a la acción, Presidente. Muchas gracias. La siguiente información da cuenta que la carretera Austral Norte ratifica alza de turistas en temporada estival. Por lo menos yo, con mi casita de té, muy bien, muy bien. Y se vio mucho, mucho turista. Tenemos la gran variedad de turistas, tanto chilenos como extranjeros. Yo les decía hace unos días atrás que ahora estamos trabajando con... Ya se fueron los chilenos porque comenzaron las clases, pero ahora estamos con muchos extranjeros. Se nota que fue mucho más la cantidad de turistas que tuvimos este año. Además que si tú te das cuenta, tenemos una carretera que está en mejor estado que la que estaba el año pasado. Tenemos ya la Junta 30 kilómetros hacia Puyuhuapi asfaltado. Entonces también eso nos trae más turistas, más gente que quiera recorrer la carretera austral. Bueno, la verdad es que nos sorprendimos gratamente este año porque se notó la mayor cantidad de turistas que pasaban por las distintas localidades. La Junta que se dio Puyuhuapi, que son pasos obligados. Sin embargo, también es destacable la gran cantidad de turistas que tuvimos en Puerto Cidne. Porque a Puerto Cidne hay que ir destinados, no es como la Junta de Puyuhuapi que pasa obligado. Entonces vimos muchos turistas y eso generó bastante actividad con los prestadores de servicios que tenemos en la comuna. Así que yo he estado preguntando cómo ha sido en general la temporada, pero está la gente con cuentas bastante alegres. Es muy importante que relevemos la actividad turística como un motor fundamental de desarrollo para la región de Aysén. Ese es el objetivo que nos ha puesto la Intendenta Regional, la señora Jimena Órdenes. Que pongamos todas las herramientas con las que cuenta el Estado, que son herramientas de fomento, herramientas de construcción de obras civiles, por ejemplo, las que están en manos de obras públicas, las herramientas que tienen que ver con las capacitaciones para que nuestra región siga potenciando el turismo como, decimos nosotros, como eje fundamental. Es importante ahí señalar que el Plan Especial de Zona de Extrema contempla la construcción y pavimentación de la totalidad de la carretera austral en el tramo norte, lo que sabemos que va a atraer un alza en la cantidad de turistas que lleguen a nuestra región. Junto a eso tenemos programas que van aparejados con las capacitaciones para que nuestros pequeños empresarios, nuestras pymes, estén más y mejor capacitadas para atender a todos los turistas que van a llegar a nuestra región. Bueno, hemos tenido y hemos presenciado un alza considerable de la cantidad de turistas que llegan a la región. El INE nos entrega, el INE y Senaturno nos entregan estadísticas que hablan de una ocupación cercana al 75 u 80% para los meses de verano. Esa es una ocupación casi plena. Entonces lo importante ahora es que seamos capaces de no solo seguir trabajando en la ocupación de las camas, sino que también en las capacidades o en la atención que le entregan nuestros empresarios a los turistas. Y junto a eso, señalar y redoblar el mensaje que guarda relación con la democratización del turismo. Lo importante en esto, entonces, no son solo las cifras gruesas, las cifras macro, sino que también son muy importantes y poner atención en las cifras que hablan de la distribución de la riqueza. Entonces que toda esta riqueza, este valor generado por la llegada de los turistas, no solo se consente a unos pocos empresarios, sino que se distribuye en toda la población. La gobernadora provincial Paz Foisic participó de una reunión con vecinos y dirigentes de Puerto Chacabuco para abordar temas de seguridad pública. Mira, la evaluación de la reunión sí la vemos positiva, puesto que varios de los puntos que se pidieron en la reunión pasada, en el pico de peticiones que se hizo, se llegó a acuerdo y nos quedan todavía algunos puntos pendientes, pero creo que si seguimos trabajando en la misma línea vamos a lograr tener y llegar a un consenso con todas las peticiones. ¿Ya han visto ustedes un cambio desde la primera reunión hasta ahora en relación al tema que ustedes solicitaban, como era mayor vigilancia policial, mayor presencia, el tema de seguridad en definitiva? Sí, efectivamente, efectivamente, porque se nota desde siempre la presencia de carabineros en el pueblo. Si bien es cierto, no se pueden cubrir todos los puestos, pero no vamos a tener un carabinero fuera de acá, puerta de la casa, pero sí, efectivamente, se ve un mayor trabajo, una mayor ronda policial nocturna y así también tuvimos la visita y tuvimos la comisión de investigaciones también aquí en Chacabuco, que estamos pasando ronda en conjunto con carabineros. Y lo que más nos alegró como vecinos es ver que la jefatura, tanto el señor Oviedo como el mayor de carabineros, estuvieron presentes en esa ronda cumpliendo con el trabajo. Esto le da un mayor realce y creemos que como vecinos estamos siendo considerados, estamos siendo tomados en cuenta por la autoridad, porque esto hace que el vecino se una más, le ponga más aín con el tema y para poder trabajar todos juntos, porque la carreta, si bien es cierto, la tenemos que empujar todos. Ahora vamos a rescatar cosas que salieron de los mismos vecinos, hay hartas cositas para trabajar, nosotros prontamente vamos a tener una reunión igual con el alcalde, sobre todo de esta reunión, para ya ir empezando a trabajar en conjunto con la unidad vecinal de Chacabuco. En todas partes, la autoridad policial, gubernamental, es importante tanto en las juntas de vecinos y sobre todo acá en Chacabuco, que están igual un poco más lejanos de Puerto Aysén, así como Islas Huichas y también Mañiguales, que prontamente yo creo que también van a andar por ahí y también van a andar trabajando en conjunto con ellos. Ahora, ¿ustedes están dispuestos a seguir participando como unión comunal en el resto de las reuniones? Ya sea en este u otros temas que aborden los vecinos, puede ser de Chacabuco, como decías tú, la alcalde de Mañiguales y también obviamente de Puerto Aysén. Correcto, en todo sentido. Nosotros, si hoy día uno no está presente, está el resto de la directiva también que va a andar aquí, esta directiva que hoy día está trabajando, va a andar en todas las que se pueda, en todas las reuniones que tanto de toda la comuna de Aysén. Anteriormente habíamos quedado de acuerdo con la comunidad de Puerto Aysén, Chacabuco y las juntas vecinales, de realizar una actividad de control preventivo disuasivo a nivel de la comuna. Lo que recogimos de esta reunión fue positivo, hay una conformidad por parte de la gran mayoría de las juntas vecinales y lo que estamos proyectando para el próximo 28 de este mes, a las 16.30 ahora, de realizar un taller preventivo en relación a diversos delitos, que se va a realizar acá también en la junta vecinal de Chacabuco y esperamos la gran concurrencia por parte de la comunidad. El día de hoy se han asumido unos compromisos, los cuales Carabineros de Chile va a colocar todos los medios humanos y logísticos para lograr la satisfacción de la comunidad. Agradecer el accionar de ambas policías que pudieron cumplir cabalmente con lo que los vecinos habían planteado, vamos también a retomar el tema de los cursos de prevención. El día 28 quedamos en acuerdo en hacer un curso de prevención con la Policía de Investigaciones, agradecer el rol que ha cumplido Carabineros también en dar respuesta a aquellos planteamientos que nos hizo la comunidad en la primera reunión. Hay temas que quedan pendientes y que son de responsabilidad ahora de los vecinos, como es organizarse en este comité de seguridad, para que podamos ir dando cumplimiento a cada uno de los temas y además haciéndole seguimiento permanente, de tal manera que el trabajo preventivo sea en forma permanente. Gendarmería realiza actividades con internos del Centro de Detención Preventiva de Puerto Aysén. La unidad penal ha estado realizando actividades, la población penal está manteniendo su régimen normal de actividades, hemos comenzado a realizar el año escolar nuevamente, ahora en marzo, últimamente hemos realizado algún tipo de actividades internas, como lo es por ejemplo el campeonato de baby football para la población penal, que contó con la participación prácticamente de la totalidad de los internos. Y estas han sido actividades bastante positivas, que han dado muy buenos frutos. Por una parte, los internos se han manifestado bastante entusiastas en este tipo de actividades que han llevado a cabo, las han llevado a cabo con normalidad, con tranquilidad, y bastante contentos de realizarlas. Nosotros como unidad penal, como institución, siempre estamos muy llanos para que la población penal tenga actividades que les permitan mantenerse ocupados, activos ellos, realizando distintos tipos de actividades, orientadas principalmente por el área técnica de la unidad, y que van enfocadas para ello. Ya algunos tipos de talleres, con la sección juvenil que tiene la unidad, se están llevando a cabo, hay varios proyectos ahí, obviamente actividades culturales, actividades deportivas, y actividades físicas que llevan a cabo. La siguiente información policial con nuestro canal asociado, Canal 3 TV Santa María de Coyhaique, da cuenta acerca de la recuperación de especies avaluadas por cerca de un millón de pesos, que fueron recuperadas por la PDI. Un botín avaluado en más de un millón de pesos recuperó la PDI luego de detener a un adolescente de 16 años que sustrajo diversas especies desde un domicilio particular en el sector Camino Cerro Negro. El subcomisario Luis Alarcón Millán, del grupo especializado Gebro Coyhaique, detalló las diligencias realizadas para aclarar este millonario robo en lugar no habitado. Se encontraron con un menor que portaba diversas especies, que son las que se encuentran aquí, quien al momento de ver a los oficiales de la PDI, ocultó esta entre los matorrales, lo que llamó la atención de los oficiales, procediendo a su control de identidad, trasladándola a este cuartel policial y verificando que las especies eran producto de un ilícito, el cual, ante las preguntas y contundentes medios de prueba, reconoció que eran producto de un robo que había realizado en la mañana. Sí, lo estaba cargando y al divisar a los oficiales, lo procedió a esconder entre los matorrales. ¿Tenía un excedente? No, era un menor de edad de 16 años, sin antecedentes policiales. ¿Usted ingresó alguna vivienda? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue el que lo sustrajo? Sí, posteriormente, en base a la denuncia que se realizó por el mismo tema, en virtud de que nosotros, como grupo Gévero, ubicamos al dueño de la especie, ya que este menor portaba un celular, y se realizó una investigación inversa, que fue registrar el equipo, ubicar al dueño del mismo, que estaba en la ciudad de Santiago, con quien se tomó contacto, y señaló que, evidentemente, claramente hace una semana, viajó al norte, dejando su vivienda a cargo de un vecino, la cual se encontraba deshabitada, y producto de eso, este menor, aprovechando el descuido, ingresó por un cerco de alambre, el cual cortó, forzando una ventana de la vivienda, y sustituyendo a la especie. El adolescente fue formalizado por el Tribunal de Garantía de Coyhaique, que dispuso en su contra, la medida cautelar de arraigo regional. Bueno, le vamos a contar que, la cadena de librerías ferias chilenas del libro, decidió no continuar vendiendo textos escolares, en ninguna de sus tiendas. Los motivos apuntan a que, en sus palabras, a precios excesivos, sin razones concretas, y también a un espíritu de entrega gratuita de los textos en todos los colegios de Chile. Los detalles y las reacciones en el informe de Carolina Belis, con CNN Chile. Aseguran que se trata de una decisión comercial, pero que refleja su pensamiento acerca de cómo debería ser la educación y el acceso a la literatura en el país, a partir de noviembre pasado, la cadena de librerías ferias chilenas del libro, decidió dejar de vender textos escolares en sus tiendas, esto como respuesta al encarecimiento de los ejemplares, que consideran injustificado, y a los altos índices de piratería, además de creer en la entrega gratuita de los textos en todos los colegios de Chile. Consideramos que son tan importantes que deberían ser mucho más accesibles, porque lo que está pasando con esto es que estamos perpetuando la diferencia y el acceso a la educación, a la cultura, a través de algo que es fundamental para la formación de los niños y jóvenes en este país. Se trata de los textos exigidos por los establecimientos privados y de forma complementaria en algunos particulares subvencionados. Deben tener los contenidos definidos por el Ministerio de Educación, y en muchos casos son realizados por las mismas editoriales que elaboran las versiones entregadas gratuitamente en el sector público. Incluso físicamente es idéntico, porque hay una diferencia de entre 900 pesos y 29 mil pesos. Eso no se lo podemos explicar a los clientes. Postura que respaldan algunos expertos. En general, para un mismo nivel, los libros de una misma editorial que son licitados y que son privados son bastante similares, porque los contenidos, las habilidades y las actitudes por curso son las mismas a trabajar. Según estimaciones de la Coordinadora de Padres y Apoderados, una familia gasta en promedio 150 mil pesos en la compra de libros para un alumno de educación básica. De uno son 150, por tres son 450 mil pesos. Eso es mucho más incluso que el sueldo que podría tener un padre de familia. Es más una distinción social, es decir, si mi hijo va en el colegio particular subvencionado, entonces el colegio particular subvencionado exige un texto alternativo para diferenciarse de la escuela pública. Es una decisión que ellos toman de manera privada, de manera autónoma. Nosotros como Ministerio nos preocupa el derecho a la educación y por ese espíritu, entonces que entregamos este material que además, debo decir, es de muy, muy buena calidad y es un proceso que está en constante revisión. Según datos del Ministerio, anualmente se reparten más de 17 millones de textos en todo Chile de forma gratuita en los establecimientos públicos, la compra de libros adicionales solo se justificaría cuando un proyecto educativo tiene particularidades no consideradas por el BINEDUC. Pese a esto, no puede obligar a sus estudiantes a adquirirlos. Carolina Vélez, CNN Chile. ¡Gracias!